Bueno Giovanna te voy a enseñar un tutorial para que sepas mas o menos como se usa esto esta españado ahora si lo puedes ver entonces esto es un coso para llenar con aire las camas de aire todo eso que tenga que ver con aire verdad bueno entonces esta parte es para inflar tiene tres cositas viene tres cositas ves entonces ya sabes esta para conectar a la corriente no se si tu sabes o aprendiste pero yo lo aprendí hace poco se lo quiero compartir contigo y es que tu lo llenas y llenas las cosas verdad y si tu lo quieres desinflar pues que tu haces a ver que hace buena pregunta pues bueno yo siempre te he visto cuando lo desinfla tu lo pones ahí le abres la tapita para que bote el aire y automáticamente bote el aire y lo dejas ahí hasta que no hay mas aire pero hay una forma mas rápido si tu sabes ve mira esta parte esta parte es una parte que tu lo pones en el cosito mira también puedes poner te voy a decir ahora y entonces ves esto hay diferentes para sacar mas finito entonces si quieres desinflarlo que saques el aire no tienes que esperar a que todo el aire salga pues lo pones aquí ves lo pones aquí desinfla ves espérate un momento ves desinfla entonces lo pones ahí sea el que quepa verdad cualquiera que quepa y hace uuuu y saca todo el aire en menos de un minuto y así lo tienes que esperar no se si lo sabias pero es un dato muy curioso que aprendí hace poquito para que entonces sepas como desinflar y inflar desinflar y inflar ok ok